Bienvenidos a todos una vez más a una nueva charla de nuestro ciclo Proyecto 5 Reformas Argentina. Tengo el honor de estar acá con el profe Alberto Manzuetti. ¿Cómo estás Alberto? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias y buenos días a nuestra audiencia y a vos. Bueno, me encantan estas charlas que tenemos periódicamente por tu claridad de concepto que tenés sobre todos los aspectos con un enfoque liberal clásico que es lo que queremos realizar, tratar de impulsar el Proyecto 5 Reformas Argentina. Prontamente vamos a poner acá en las redes los enlaces para que se puedan unir y empezar a investigar y a participar con nosotros de las distintas charlas y actividades. Hoy Alberto te propongo la charla que tenga dos características. que se hable del futuro y del pasado, no del presente. Del futuro porque prontamente lo vamos a lanzar de una manera más institucional, digámoslo de alguna manera, pero se va a realizar en Argentina en el mes de abril, 6 de abril, el noveno foro liberal de América Latina, ¿sí? Eso con respecto al futuro, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito antes del pasado, que es la historia de este foro, ya que estábamos hablando del noveno, hubo ocho anteriores y aparte queremos que cuentes toda la historia y el proceso que sufrió este movimiento 5 Reformas, Alberto, en América Latina, ¿eh? Sí, cómo no, muchas gracias. En América Latina tuvimos en los 90 los gobiernos neoliberales, ¿ok? Que te dicen, ah, eso no existe. Sí existe. El neoliberalismo es el consenso de Washington. Son los 10 puntos del consenso de Washington elaborados por principalmente John Williamson, que es un economista que falleció hace poco. En los 90 tuvimos los gobiernos neoliberales, por ejemplo, Carlos Menem en Argentina, Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Carlos Salinas de Gortari en México, los tres Carlos y otros que no se llamaban Carlos, pero eran neoliberales. O sea, aplicaron o trataron de aplicar el consenso de Washington. ¿Y eso fue bueno o fue malo? Fue regular, esa es la verdad, ¿ok? Porque el consenso de Washington ya era una cosa bastante tímida, ¿ok? Y no se aplicó por completo, ¿ok? De manera que la experiencia fue regular. Tanto así que en la década siguiente, o sea, la primera década del siglo presente XXI, llegó la izquierda, llegó el foro de Sao Pablo con Chávez, Lula, Correa, Evo, ¿ok? Y arrasó con lo poco que quedaba y revirtió todas las pocas reformas que se habían hecho por los neoliberales y como no tenían argumento le entraron a la histeria anticorrupción, ¿no? Que el neoliberalismo es corrupción y tal y qué sé yo. Ante ese panorama, ¿ok? Ah, y además le llamaban al neoliberalismo ultraderecha, la izquierda, ¿no? Le llamaba ultraderecha y tal. Entonces nos empezamos a juntar gente de distintos países clarificando, en primer lugar, qué es derecha y qué es izquierda, ¿ok? Derecha significa orden, justicia y libertad. Orden, justicia y libertad. Y izquierda significa lo contrario, desorden, anarquía, ¿ok? Injusticia y opresión. Eso es derecha, eso es izquierda. Y eso existe antes incluso de que se usen esos nombres, derecha e izquierda. Los nombres fueron inventados en la Revolución Francesa, pero mucho antes de la Revolución Francesa, en toda la época feudal, siempre hubo gente a favor del orden, la justicia y libertad, gente en contra, a favor del absolutismo. El absolutismo eran los reyes, ¿ok? Era el absolutismo de las monarquías absolutas. Y el absolutismo posteriormente fue la izquierda, ¿ok? Pero en la izquierda entra también el nazismo y el fascismo, que son movimientos de derecha. Perdón, de izquierda, no de ultraderecha, como le llama la izquierda. Entonces nos clarificamos ahí. Y en la derecha militaban, y siguen militando, los conservadores, enfatizando el orden, los liberales, enfatizando la libertad, y los nacionalistas con C, no con Z, ¿ok? Nacionalistas con C o patriotas, como se llaman hoy día. Eso era la derecha, y sigue siendo, ¿ok? Te dicen, no, pero que derecha e izquierda ya no sirve más, ahora es patriota y globalismo. Pero es que la Agenda 2030 es de izquierda. Nosotros somos anti-globalistas, ¿ok? Porque somos de derecha, somos la derecha buena, a diferencia de la derecha mala, que es la que no hace reforma, o las hace muy tímidas, muy chiquitas. Entonces, esto fructificó en Venezuela, creamos el movimiento rumbo propio, y como había otra gente, nos reunimos en una... Esto es ya la prehistoria de Cinco Reformas, ¿ok? La prehistoria. Hay que mencionar una conferencia liberal hispanoamericana, y una... Algo que llamamos confilar, porque pensamos que por la vía del autonomismo regional, en nuestras patrias, podría entrar el liberalismo, pero nos equivocamos. Ese fue un error, ¿ok? Y eso, bueno, yo saqué mi libro en 2000... No obstante, los hicimos, los pusimos nerviosos a los del foro de Sao Pablo. Si usted busca en Google, confilar Guayaquil, busque confilar Guayaquil, porque ahí fue donde hicimos las reuniones, y va a ver cómo lo pusimos nervioso a Chávez y al foro de Sao Pablo. Porque nosotros éramos la derecha, no la ultra, sino la derecha. Entonces, yo hice mi libro, Las leyes malas, en 2008, 2009. Yo apoyo, por ejemplo, en Argentina, apoyo firme el DNU y la ley ómnibus, porque eso es contra las leyes malas, que son la raíz del mal, ¿ok? Y que yo lo identifique con mi libro, Las leyes malas, en 2008, publicado en 2009, en Guatemala, que usted lo puede buscar y lo puede bajar. Se llama Las leyes malas, Alberto Manzueti. También puede buscar otro posterior, que se llama Capitalismo para todos. Bueno, entonces, luego de esos antecedentes, que son la prehistoria, hicimos la primera edición del foro, el primer foro liberal de América Latina, en Chile, año 2016, en Santiago de Chile. Ese fue el punto de arranque, digamos, ahí empieza la historia. Y seguimos con tropiezos y dificultades, con falta de dinero, con falta de apoyo y demás. Pudimos hacer un segundo foro al año siguiente, en Perú, en 2017. 19 de marzo siempre, porque el 19 de marzo es el aniversario de la Constitución Liberal de Cádiz, en España, llamada la PEPA, ¿ok? Por el día de San José, 19 de marzo, que fue sancionado ese día. Después, entonces, hicimos el tercer foro liberal de América Latina, en 2018, en Guatemala, con el doctor Baclar Klaus, que fue el autor de la revolución de terciopelo en Checoslovaquia. Ahora... Ahí me gustaría, ahí me gustaría que amplíes bastante y detalles bien ese encuentro con Baclar Klaus. Bueno, Baclar Klaus, en 2018, ya no era presidente, ya había hecho la revolución, pero la revolución se estaba echando atrás porque la Unión Europea fue otro absolutismo, ¿ok? La Unión Europea es la matriz de la Agenda 2030. La Unión Europea es la Unión Socialista Europea, o se le podría llamar neosocialista porque es todo el feminismo, la ecología, el cambio climático y todo eso. Bueno, entonces nosotros conocimos a través de su página web y, bueno, su trayectoria al doctor Baclar Klaus. Entonces yo le envié un informe que se llamaba La Sociedad de Dos Pisos y lo invitamos a venir a Guatemala en 2018, marzo, y él vino, ¿ok? Vino con su asistente, su traductor y su policía, tenía un policía también. Se lo pagó él, se pagó los pasajes del acompañamiento, a él lo invitamos nosotros. Bueno, y estuvo con nosotros, aprendimos muchísimo. Aprendimos, bueno, que la raíz del mal está en las leyes y aprendimos que el secreto, ¿ok?, para salir del comunismo es un partido liberal, un partido liberal, sólido, homogéneo, transparente en sus cuatro dimensiones, un partido ideológico, programático, representativo y electoral, ¿ok?, que el doctor Klaus había venido preparando desde el seno de Carta 77 allá en Checolováquia, con el liderazgo de Baclav Havel, pero Baclav Havel era un socialdemócrata, ¿ok?, no, no, ahí el liberal era Klaus y tuvieron mucho choque los dos, los dos Klaus, ¿ok?, y aprendimos muchísimo, ¿ok?, aprendimos, este, más allá de la economía, porque el problema en América Latina y sobre todo en Argentina es que el liberalismo es cosa de economista y hoy los economistas son un problemón, no entienden que los problemas económicos son efecto o resultado negativo de un mal político que es el estatismo, no entienden eso, ¿ok?, y por lo menos como todo problema político tiene una solución política y la solución política no es tal o cual tinkering económico sino es un partido político. Bueno, eso fue en 2018 en Guatemala, él me hizo el honor de citar tres veces mi documento en su discurso de clausura, ¿ok?, y dice él que aprendió sobre América Latina, pero ahí nosotros lo tuvimos varios días encerrado en el hotel y salíamos de noche a tomar cerveza porque lo que aprendimos fue muchísimo, ¿ok?, con el doctor claus. Después, al año siguiente, año 2019, hicimos el otro foro en Paraguay, ¿ok?, en Cacupé, cerca de Asunción, hicimos el otro foro, perdón, eso fue en 2019, el de Paraguay fue en 2019. y en 2020 empezó nuestra crisis, en 2020 nos agarra la pandemia, ¿ok?, y ponen crisis a media humanidad incluyéndonos a nosotros, entonces los tres siguientes foros tuvimos que hacerlo en virtuales, o sea, por Zoom, por streaming, en 2020, 21 y 22, tuvimos que hacerlo así, el año pasado, marzo 2023, pudimos, con mucho esfuerzo y dificultad, hacerlo otra vez presencial y lo hicimos en México, aquí, en Puebla, ¿ok?, y ahora lo haremos presencial, si Dios quiere, también, en Rosario, el 6 de abril de este año 2024, sería el noveno, si las cuentas no me fallan, ok, el noveno, ok, ¿alguna cuestión hasta aquí que no haya quedado clara? No, no, todo claro, todo claro, a mí me, más allá de todas las ediciones de los foros, bueno, los países participantes también, le faltó decir, pero, dice que remarques tu encuentro, bueno, el encuentro de ustedes que estuvieron con Baca Claus, quien fuera un gran impulsor de las ideas liberales en Europa del Este y en su país en República Checa, ¿no? Hizo un poco de historia el hombre. Y nos contó también cómo fue en los otros países comunistas, fue en países como Polonia y Hungría, donde el comunismo no era tan severo, en países como Rusia, donde hubo mucho tropiezo en la época de Gorbachev, Yeltsin y luego Putin, ok, nos contó también cómo fue en Romania, que fue sangriento, ok, en los otros países no, y cómo se hace una revolución pacífica en democracia, hay que entenderlo, porque ante las dificultades que enfrenta el presidente Millet en Argentina, no faltan las voces que te digan, ah, pero en democracia no se puede hacer esto, sí se puede hacer en democracia y se hizo en los países del bloque del este y incluso en la república soviética, uno de los mejores ejemplos y lo pueden googlear es la revolución del terciopelo ahí en República Checa, así es, en democracia, pero con partidos políticos, uno o dos o tres incluso, partidos políticos sólidos, idóneos, con un programa claro, etcétera, no como hay ahora en Argentina donde ese partido no existe, la libertad avanza es un partido muy, es un cuasi partido muy minoritario y que tenemos el problema en Argentina de que coexiste el plan de ajuste de Caputo Bausili, coexiste con el programa reformista de Sturzenegger, de Neuble y Ómnibus, coexiste no armoniosamente y coexiste con la agenda de Victoria Villarruel que es liberar a los presos militares y eso no se puede, así no se puede hacer reforma, eso lo venimos diciendo nosotros que aprendimos hace mucho de eso. Y también aprendimos que con los libertarios no se puede confiar mucho porque los libertarios tienen el mamarracho ese del anarquismo en la cabeza y entonces claro si son anarquistas son contra el Estado pero también contra la democracia los partidos políticos las campañas electorales la política entonces así no se pueden hacer reformas ¿ok? O sea nosotros hemos acumulado Fabián un capital de conocimientos en estos vamos a cumplir nueve años de actividad siempre dando clases siempre enseñando lo que es la diferencia entre el liberalismo clásico y libertarios que es el principal porque hay toda una ensalada de nombres y nosotros en todas las clases hemos hecho la diferencia aquí te has notado ¿ok? nosotros somos liberales clásicos no somos libertad eso significa anarquismo y no nada que ver con no somos neoliberales eso significa consenso de Washington y nosotros no porque eso es muy tibio el consenso de Washington y no tuvo éxito y tampoco somos socioliberales ni liberprogres socioliberales son aquellos estatistas que te dicen yo soy liberal pero no no en economía claro son estatistas esos son los socioliberales y hay que tener mucho cuidado porque la internacional liberal a nivel mundial y en la región realial está infectado de socioliberales que te dicen si yo soy liberal pero no en lo económico claro porque son estatistas y tampoco de los liberprogres que hay mucho ¿no? generalmente son ateos randistas y son anticonservadores claro porque son liberales en lo económico pero van con el aborto la agenda LGBTIQ plus etcétera etcétera o sea son progres en todo lo que no es economía en economía si son libre mercado ¿ok? entonces esos son los cinco ingredientes de la ensalada porque el otro día estábamos hablando con charlando con Walter Eiguren Walter Eiguren es el que va a preparar el foro en Rosario ahora faltan tres meses el 6 de abril ¿ok? Walter Eiguren y me decía Walter pero es que aquí con todo eso de neoliberales libertarios liberales clásicos hay todo un ensalado ok perfecto pero entonces hay que separar lo que está amuñuñado embarullado y amontonado y confundido confundido es decir fundido con y separar una cosa de la otra y explicar bien las diferencias y eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer de aquí al 6 de abril sí, sí yo creo que los sectores opositores nos confundan con sus propios conceptos o sus definiciones de lo que son las cosas y metan a todo en la bolsa el neoliberalismo para comparar cómo nos fue en el 90 eso nos tendría no sé si está mal lo que digo pero nos tendría que tener sin cuidado con poco cuidado el tema que nos confundimos nosotros mismos yo soy minarquista en primera instancia en segunda instancia cuando empiece ahora vamos a los vestuarios cuando empiece el segundo tiempo me voy a hacer palio libertario y bueno y los domingos soy anarcocapitalista entonces creo que lo está empezando a vivir en carne propia el mismo Miley ahora que es presidente ahora que es presidente y está sentado en la Casa Rosada está como 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 filtrando ciertos conceptos cierta pedido de acciones y actitudes que capaz ya no que no corresponden para un mandatario para lo que sea porque está gobernando un país ya su gobierno para tomar distintas decisiones y se está de a poco ayornando a lo que es el liberalismo clásico que no sé si está mal pero el liberalismo normal te puedo decir una buena bueno liberalismo normal o sea vamos por parte fíjate eso de paleo libertario y minarquista son estupideces que han inventado los libertarios anarquistas para confundir a la gente paleo libertarios son los liberales clásicos de hace 80 años o más esos son paleo libertarios son liberales clásicos no son paleo libertarios y minarquista no existe eso porque minarquista significa gobierno mínimo sí pero ¿cuánto es mínimo? para los liberales clásicos mínimo significa seguridad justicia infraestructura desde nuestro lugar desde este lugar estamos diciendo dónde es la participación del gobierno o del estado en realidad en la economía el minarquismo siempre se habló gobierno mínimo bueno yo puedo tener una sola oficina nada más pero recaudo el 70% de los ingresos de la gente y entonces no yo tengo un estado con 15 personas es el estado más chico del mundo pero ¿de qué sirve? ¿no? sí el tema nos ha beneficiado mucho porque estas diferencias que yo estoy señalando con los libertarios con los socios liberales y con los liberprogres siempre existieron pero éramos tan poquitos ok y éramos invisibles siendo invisibles nadie se enteraba eran disputas de cocina en la cocina y con los conservadores también eran disputas de cocina y nadie estaba enterado ahora seguimos siendo poquitos pero somos visibles porque Milley nos ha visibilizado nos ha hecho visibles y ¿qué pasa con el presidente Milley? bueno que una cosa era el candidato y otra el presidente siempre sucede lo mismo ok entonces como candidato Milley hizo una campaña libertaria con libertarios temas libertarios significantes vacíos a lo populista porque hay que tomar en cuenta que Rothbard el que inventó el anarcocapitalismo recomendaba ser populistas ok y Milley lo fue la motosierra los disfraces y la gente Lilia Lemoyne el DIPI el mismo Marra ok todos eran todos elementos libertarios entonces reunió los votos libertarios con los votos bronca y los votos anti Kirchner o antiperonista gorila en fin y salió presidente pero entonces no puede gobernar con los libertarios entonces ahí viene el problema de Milley que es lo que yo veo que es la conflictiva coexistencia o sea no armoniosa de tres planes o programas distintos el plan de ajuste Caputo-Bausi en la economía ok que hay que hay liberales y libertarios que lo economista que lo critican muchísimo te dice que está licuando los ahorros que va en contra del ahorro que va en contra del salario de los jubilados etcétera de los trabajadores y que es un plan de ajuste que parece no se está seguro que es un plan de ajuste para dolarizar más adelante pero bueno ahí lo tenemos al plan de ajuste Caputo-Bausi además tenemos la parte que nos gusta a nosotros a mí en particular que me encanta que es la parte de Sturzenegger pero la parte de Sturzenegger se la compró a la tienda de Bullrich que ahí es donde se estaba y estaba siendo preparado ¿por qué me gusta? porque es el plan Mataleyes Mala pero estaba preparado para un gobierno que tuviera mayoría o por lo menos que tuviera solvencia en el parlamento en la opinión en la prensa en la calle etcétera mi ley no lo puede poner en práctica porque no tiene ese soporte ese piso político ¿ok? y al lado para colmo está la agenda propia de la señora Villarroel que quiere reivindicar el proceso quiere liberar a los militares presos y quiere memoria completa algo con lo que yo estoy de acuerdo Fabián pero no se pueden hacer reformas liberales agitando la agenda de memoria completa ¿qué hubiera pasado en los países del este? y esto lo aprendimos con Klaus en los países del este no se tomó revancha contra los comunistas salvo en Rumanía no se tomó revancha contra los comunistas ¿ok? incluso arrancaron con su propio camino incluso algunos funcionarios de la época comunista que eran buenos técnicos y demás y que se reinventaron ¿ok? pudieron seguir después tranquilamente y otra cosa aquellos comunistas que no aceptaban el proceso de cambio liberal no aceptaban las privatizaciones y tal formaron un partido político o sea no hubo revanchas y el problema con la señora Villarroel es que tiene razón en que la memoria no ha sido completa en la época de los Kirchner los Kirchner armaron todo un relato y todo eso como yo viví la guerra hasta el 74 que yo estaba en Inglaterra que yo estaba en Argentina yo lo lo vivía eso entonces ¿qué digo yo? que la señora Villarroel tiene razón en que no hay memoria completa pero ahí está el problema porque es muy difícil distinguir entre memoria completa y reivindicación del proceso en fin es un problema serio y tiene mi ley que lidiar con lo el con las tres cosas al mismo tiempo digamos el plan Caputo Bausilli el plan de reforma de Stubbsenegger y la agendita de Villarroel Bowie no eso no 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 me animo a decir no va a terminar bien digo lo siguiente puede no terminar bien no sé si me explico Fabián bueno y ahora se viene entonces el noveno foro en abril en Rosario ok y a ver a mi ley le puede ir bien mal o regular ok son tres escenarios no vamos a hacer futurología porque a vos no te gusta y en este caso yo tampoco aparte dijiste todos igual dijiste bien mal y regular que otras opciones tengo también le puede ir bien mal o regular buenísimo y lo que nosotros sostenemos es que de cualquier manera bueno ok argentina nos va a necesitar argentina va a necesitar cinco reformas argentina ok para que sea un punto de referencia clara cinco reformas política económica educación y salud y jubilaciones que es muy importante cinco reformas ok no se queda en la economía todo son cinco reformas y en qué consisten esas cinco reformas en tres políticas públicas privatizar desregular y abrir mercados a la competencia por eso le llamamos tres por cinco igual a quince la fórmula esa fórmula tres por cinco igual a quince argentina necesita conocerla y tenerla tanto los de mi ley como los que no son de mi ley todo ok y para eso vamos a hacer el foro si Dios quiere el seis de abril en Rosario hay otros temas también para hablar sobre el proyecto cinco reformas que lo vamos a hacer en distintos en distintos programas no más adelante vos tenés la propuesta del impuesto único eso lo hablamos muy pocas veces te propongo hablarlo en otro programa tiraste el tema de la sociedad de dos pisos recién que eso es cuando te lo escuché por primera vez me pareció increíble porque bueno yo vivo acá no en Argentina pero es lo que sucede acá en Argentina lo de la sociedad de dos pisos explícalo Alberto la sociedad de los dos pisos sabés quien la dijo muy bien y en eso estuvo fantástico el DIPI el DIPI en la campaña el DIPI que a mí no me cae bien estuvo muy bien en esto de definir la sociedad de dos pisos o sea ellos ellos la casta te manda al hospital público pero ellos van a lotamente ok la casta a tus hijos te los manda a la escuela pública pero ellos van al champañar los hijos de ellos ¿entendés? es increíble yo te había dicho un día que son más vamos a suponer bueno vamos a hacer dos capas de sociedad los niveles medio altos y los niveles bajos son más socialistas los niveles altos que los niveles bajos y son más capitalistas los niveles bajos que los niveles altos por ejemplo la economía informal ¿dónde nace? en los niveles bajos el rebusque es la economía informal ¿y eso qué es? eso es capitalismo bueno yo viví seis años en Bolivia ok Bolivia es un país informal de arriba abajo Perú un poquito en Perú también bastante y ahí está el libro de Hernando de Soto ok el otro sendero que a nosotros nos enriqueció mucho en los ochenta en los noventa cuando estábamos estudiando estos temas cuando llegó el neoliberalismo ok y entonces claro la clase popular trata de hacer capitalismo en lo que se pueda y eso significa hacerlo al margen de la ley la burocracia el papeleo pagando coima al margen de los impuestos si hay que pagar algo pagan coima ok y eso es en Perú es Gamarra y en Bolivia es El Alto Gamarra es un barrio de Lima y El Alto es la parte alta de la ciudad o es otra ciudad ahora de La Paz entonces ese es un tema que podemos tocar y también el patrón oro aparte del impuesto único el impuesto de las tres único universal y uniforme el patrón oro ¿por qué? porque a nosotros no nos gusta eso de dolarizar ¿por qué? porque el mundo va saliendo del patrón dólar y el mundo camina del patrón dólar a un patrón metálico oro plata etcétera lo que sea ¿ok? no al bitcoin como te dicen los libertarios no, no, no a un patrón oro de hecho China China que todo el mundo observa los movimientos que hace China está comprando prácticamente todo el oro del planeta ¿o no? sí y Rusia también porque conforman un grupo que es lo que se llama el grupo de Shanghai el grupo de Shanghai son los BRICS de ellos ¿ok? son unos BRICS exclusivos de el Asia el sudeste asiático principalmente ¿ok? Asia pacífico el grupo de Shanghai va hacia el patrón oro porque con toda razón dicen que es un privilegio injusto de Estados Unidos emitir la moneda que es referente universal entonces no tiene que ser referente universal y eso lo dice también lo explica muy bien Ron Paul ¿ok? Ron Paul es el que inventó acabar con el Banco Central eso no fue de Millet eso fue de Ron Paul y Ron Paul no es libertario es liberal clásico aunque se llama libertario porque en Estados Unidos los liberales clásicos en Estados Unidos es otra confusión que se genera esa es otra confusión pero esa es una confusión idiomática nada más entre inglés y español ¿ok? entonces en un mundo que quiere y va a salir del patrón dólar poner a la Argentina en el patrón dólar bueno no está bien nosotros discrepamos mucho con la orientación de Millet en política internacional o sea Occidente pero Occidente no es lo que era antes no es lo que la Guerra Fría ¿ok? después de la Guerra Fría vino la Poguerra Fría y después de la Poguerra Fría vino el mundo multipolar que Millet no se ha enterado entonces te dice que sí que va a alinear Argentina con Estados Unidos Israel y Taiwán por cierto ayer o anteayer llegó la Ministra de Comercio de Taiwán y tal y qué sé yo eso nosotros decimos muy mal por eso en el foro la posición nuestra va a ser de apoyo a Millet con observación y serias observaciones como por ejemplo ese occidentalismo ¿ok? y sionismo que tiene que ver con también con Millet las banderas de Israel y todo eso sí, sí, sí el otanismo sí, el otanismo nosotros abogamos por la tradicional neutralidad argentina Argentina es un país que siempre se mantuvo neutral en conflictos europeos conflictos asiáticos ¿ok? ahora cuando Menem apoyó a Estados Unidos en la guerra del Golfo era otro otro escenario podríamos darle la razón a Menem porque en ese escenario Estados Unidos era la única potencia porque recién había caído el muro y se había entonces dijo Menem relaciones carnales con los Estados Unidos bueno podría ser haber estado bien en ese momento pero ahora no señor Milley ahora no señor Milley estudie la historia reciente entienda que el mundo ha cambiado dos veces desde aquella época primero de la guerra fría a la poquera fría y después de la poquera fría al mundo multipolar entienda un poco y lamentablemente la señora Mondino nos ayuda bueno Alberto un placer como siempre nuestras charlas van a ser cotidianas periódicas y siempre vamos a tocar distintos temas hoy quise bueno dijimos bueno vamos a hablar un poco de la historia del foro liberal ya que dentro de tres meses se va a hacer por primera vez en Argentina Rosario así que bueno espero que les haya gustado la charla a todos que participen que quieran participar que investiguen que vean nuestros programas anteriores que tenemos en este canal de YouTube donde siempre tocamos los distintos temas que hay en Argentina con este enfoque liberal clásico y bueno invitamos a participar a todos a que se unan al proyecto cinco reformas Alberto un placer como siempre viva la verdad carajo viva señor nos estamos viendo y lejos lejos y